No pidas que pare, baby Pasa un día, pasan tres Ya no sé ni qué más takes Mi plan era enamorarme No pidas que pare, baby On your love, tengo la cake Mami, perdón, llego late Conmigo no falta el flay Nena, hey, what do you say? Con el do I stop pretend En la cama nunca hay ley Siempre fijo hasta las seis Hace tiempo estamos ok Todo pa' calmar la sé Si no te tengo, pierdo fe No quiero arrepentirme Solo vale elegirte Es que ya no puedo ver No pidas que pare, baby Pasa un día, pasan tres Ya no sé ni qué más takes Mi plan era enamorarme Yeah, yeah, yeah Ando con el globo Pensando en los shows En cómo me busquez Me buscás tu hold Partiendo en dos Pensando en gold Futuro pegado Y lo vas en solo Ando con el globo Pensando en los shows En cómo me buscás Y me buscás tu hold Partiendo en dos Pensando en gold Futuro pegado Y lo vas en solo Y no sé, no sé lo que tomé Desde yo ya me olvidé Me quedé mirándote Me quedé pensándote Me quedé pensándote No pidas que pare, babe Off your love, tengo la que Mami, perdón, llego late Conmigo no falta el play Nena, hey, what do you say? Con el tío, I stop pretend En la cama, nunca hay ley Siempre fijo hasta las seis Hace tiempo estamos okay Todo pa' calmar la sesión No te tengo, pierdo fe No quiero arrepentirme Solo al elegirte Es que ya no puedo ver Baby, ya no puedo ver